Tuk-a, ánseme, pues quise hach tuk-a. Dume gam, ti nenemi, ti muda migitua guacua gui, tentu, tentu, guacigis guacsele. Nuna, nene mini, palnita gui, gispa ngubi. Nuna, nene mini, palnita gui, gispa ngubi. Tessunine minuse, digin guine herat ma huiginua, palnita gui, gispa ngubi. Nene herat, gaunti mutunga. Tessunine minuse, digin guine ahuit ma huiginua, palnita gui, gispa ngubi. Tessunine minuse, digin guine besti ma huiginua, palnita gui, gispa ngubi. Tessunine minuse, digin guine besti ma huiginua, ang, 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 ang ¡Gracias! 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 ¡Gracias!